Van a bailar ahorita A la 1 y 15 gracias 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 We have apples, oranges, candles and some of the pictures here See you like this It's right there So that's how you start the process Yeah 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 And then what do you do? Tied with ribbons? All the wires Nice nice Okay How long does that take? To do that one? Okay Thanks Thanks You Yeah 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 Gracias por ver el video En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una posibilidad Que el último somos diez De la promesa tu serás 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 Pero si tú nos tengas Pero si tú nos tengas Ni siquiera puede caer ¡Ay, María! 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 ¡Ay, María!